El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, intensifica los trabajos de mejoramiento de barrios y arreglo de calles del casco urbano en cumplimiento de una programación establecida orientada a mejorar el ornato de la ciudad, obras que se cumplen por administración directa y mediante el sistema de contratación pública. En la Ciudadela del Cisne, a más de la construcción de varios muros de contención, trabajos de cerramiento y adecuación del ingreso principal al cementerio y otras obras complementarias, ya se inició la colocación del pavimento rígido, observándose un avance significativo en los trabajos que concluidos incluyen escalinatas, aceras, adoquinado vehicular y parque recreacional. Esta obra es financiada gracias a un convenio bipartito entre el MIDUBI y el Gobierno Municipal, y se aspira a terminarla hasta fin de año. En la avenida 8 de noviembre, sector del cementerio hasta la Y de la Villa Elvita, la Municipalidad, por administración directa, está preparando la base sobre la cual se colocará la carpeta asfáltica, obra que incluye también otras calles del casco urbano y que se aspira estén listas a más tardar hasta el próximo 8 de noviembre que Piñas celebra su 72º aniversario de cantonización. Paralelamente, también mediante el sistema de administración directa, la Municipalidad de Piñas está realizando la repavimentación de hormigón armado en varias calles, con un significativo avance que despierta favorables comentarios en varios sectores poblacionales, pues esto se suma a otras obras que, como el cambio de 4.000 metros de tubería y el mejoramiento de plantas de tratamiento de agua potable ubicada en Piñas Grandes, así como el tendido de redes, las conexiones domiciliarias y una nueva planta para dar el servicio de líquido vital para la legendaria Parroquia Piedras, están en plena ejecución. La actual administración está construyendo también un lindo parque en el sitio El Carmen de Piedras, en coordinación con la Junta Parroquial y también en otros sectores rurales mediante el mismo sistema, a lo que se incluye lo que es de conocimiento público, el adesentamiento de escalinatas, parques y otros lugares.